Si queremos ver una cara distinta de Barcelona, lo más cercano a su pasado rural es el barrio de La Clota. Situado en una depresión entre el Carmelo y el Paseo de la Valle de Bron, en el sureste de Horta, La Clota es uno de los núcleos de población más antiguos del distrito. Desde el pequeño espacio primigenio, se fue extendiendo por la plana de Casa Tárida, una antigua masía del siglo XIII, hoy desaparecida. Era una barriada popular de torres y masías con huertos. El crecimiento urbano de La Clota no ha sido muy intenso y ha mantenido hasta hoy un aire semirural que constituye una notable singularidad en la Barcelona actual. Coexisten un pequeño núcleo formado por edificaciones autoconstruidas, con algunos rincones y pasos estrechos de sencilla y sorprendente belleza. Aquí encontramos la esencia de lo que actualmente es una ciudad moderna y competitiva. Pasear por las calles de este barrio es volver siglos atrás, alrededor de 1500, cuando la gente vivía en Masías y cultivaba sus propias hortalizas. Y es que asimismo se conserva todavía el barrio, con casas bajas, unifamiliares y con hermosos huertos, orgullo de sus habitantes, incluso algunos también con corral. Las viviendas son aproximadamente unas 150 y entre ellas el paseante siente estar en un auténtico pueblo. El cantar de las ranas, los pájaros y los cañizales convierten el ambiente en un remanso de paz en plena ciudad. Pero como pasa siempre, no todo es tan bonito como parece y la ciudad ha crecido de espaldas al barrio. No tienen equipamientos públicos ni tiendas y alguna que otra vez se han visto inmersos en polémicas por el estado de salubridad de las casas. No tienen equipamientos públicos ni tiendas y no tienen equipamientos públicos ni tiendas. El edificio rural de La Clota será seriamente alterado. Será cercado por numerosos edificios de cinco plantas. Desaparecerán numerosos huertos y será reurbanizado. El anunciado plan de conservación realmente es un eufemismo que encierra una reforma dramática del último reducto rural en Barcelona. Las mejoras que pedían los vecinos históricamente tendrán un alto precio. El anunciado plan de conservación realmente es un eufemismo que encierra una reforma dramática del camino. Gracias por ver el video.